qué tal amigos bienvenidos hoy vamos a ver camino avengers endgame el álbum de panini no se despeguen porque vamos a ver con una caja cuánto logramos llenar amigos cómo están soy ardo méndez y está conmigo yo soy luz estoy muy emocionada porque hoy esta película es muy esperada el álbum se ve que está increíble pero vamos a ver qué tanto trae algo que es muy importante decir es un camino a entonces tiene mucha de la historia viene lo que pasó en infiniti war entonces no hay que quiero abrir las este es más o menos cómo está el álbum están los personajes está el camino a mucho de lo que vimos en infiniti war y pues vamos a ver las estampas tenemos una caja completa y pues vamos a ver qué tanto logramos llenar y cuántas cuestan las estampas vamos por aquí trae 50 sobres 12 pesos cada 12 pesos cada sobre entonces pues vamos a abrirlo y pues y pues vamos a empezar a ver cuáles son y que a ver cuáles son los especiales ok este ya es de justamente en game es este es interesante como decíamos hay mucho de infiniti y aquí tenemos más de las estampas y hay este póster están están muy están están muy crucecitas las estampas y aquí salía una de las especiales entonces vamos a ver cómo están uno a una salieron todos especiales son dorados cobrisas las dos y aquí está justamente uno de los momentos más icónicos así de moreleja porque siempre se tienen que quedar hasta el final 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 del final y aquí tenemos más de las estampas y aquí tenemos los escudos que son de las especiales mira que salió esta black widow y el escudo de avengers y pues bueno qué te parece si seguimos abriendo todas las demás y pues vamos a ver qué tanto logramos llenar vamos a ver cuántas es tan increíble eso sí soy muy fan el arte el diseño está padrísimo bien tengo suerte van dos de dos y esta es la última sobrecito y pues ahora lo que sigue va a ser este organizarlas por número para que sea más fácil pegarlas en el álbum así que vamos a organizarlas 10 20 30 40 50 y así es como los vamos a ver si casi 200 eso es un número bastante interesante y bueno amigos como ya las tenemos todas listas pues ahora sí vamos a proceder a pegarlas y con esta es la última estampa y estamos con esta llenando la última y pues vamos a ver cuántas son las que nos faltaron de el álbum de camino a avengers endgame de editorial panini y bueno estoy emocionada porque sé que faltan muy muy poquitos me gustó mucho cómo manejaron la historia aquí vemos primero si en el orden que aparece en la película la derrota de azgar cuando los interceptan en el espacio está padre y esa página de estado hecho no así es y tenemos la hoja número 2 donde tenemos lo que continúa es tal cual la derrota el inicio de infinity war cuando hulk lo mandan a la tierra es muy detallado obviamente en el álbum de infinity war no lo podemos ver así y nos falta una estampa y de este lado nos hace faltan dos estampas aquí vemos la gelma del alma vormir este nowhere en la tierra aquí están los héroes en la tierra y esta es la tercera estampa así es está padre aquí vemos las metalizadas brillan muy bonito es bastante interesante como lleva la secuencia de la historia me gustó mucho como viene y está muy padre y con esta es la cuarta cuarta que nos hacen falta mira qué padre está cuando sale el capitán américa en ese momento todos gritamos en el cine yo creo y es emblemático una más la quinta 5 mira qué padre está esto de tonos el doctor también es de mis favoritos está bien padre la estampa y aquí pueden ver cómo va está increíble este álbum este está bien bien bonito la batalla de wakanda y aquí ya vi llega thor con el nuevo martillo con la hecha con el stone breaker llega todo con el stone breaker no unos cuartos de primero es como la parte de afuera del espacio y luego viene la batalla completa en la tierra y aquí es cuando se pone bueno la que nos falta y llevamos 5 6 7 7 8 9 y es de las especiales varias de las especiales 10 y ya empezamos con la 10 con en game de avengers en game y aquí está el poste promocional y hay algo aquí muy padre o muy interesante este ya veíamos cuando nos estamos pegando que aquí se están desvaneciendo o sea la parte de abajo no donde está pegada la estampa vamos a despegarla tantita la parte de abajo también está desvaneciéndose ahora lee qué buena onda es muy lindo ese detalle y 10 estampas aquí vemos a cada uno de los protagonistas de esta saga con los postes promocionales y esto la pasamos más o menos rápido cuáles 10 10 11 11 11 12 con una caja completa de este panini avengers en game valen 12 pesos mexicanos y tenemos un montón de repetidas para el intercambio con los juegos amigos y con una caja solo nos faltaron 12 estamos ideal para pedirlos directamente a panini porque éste ya sea que llenemos esto que está aquí en la página de panini o en la en esos tres medios se puede hacer está muy padre y ya lo saben son máximo 20 estampas llegan a casita y pues hay que pedirlas para llenar este álbum está increíble está súper súper padre estoy muy contento con y me gustó porque hay el buen resumen para esperar ya en game para verla ya que aplica si ya la vieron comenten o sea que abajo si no lo han visto que esperan me gustó mucho de eso del álbum es que si es un camino a así es y bueno amigos nos despedimos de este álbum de estampas camino a avengers en game yo soy benardo méndez yo soy luz ya saben compartan el vídeo déjenos sus mensajitos suscríbanse denle like todas esas cosas kawaii que nos encantan y nos vemos en la próxima aquí en juegos juguetes y coleccionales kawaii